Estamos en compañía de Manuel del Águila, representante de la Asociación para el Liderazgo e Igualdad de Oportunidades. Alio, y vamos a hablar sobre una plataforma web anticorrupción para partidos políticos que acaba de ganar el Premio Nacional de Democracia Digital. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Miltana. Bienvenido y felicitaciones por este premio. Hemos hablado ya en otras oportunidades sobre este reconocimiento que hace Democracia Digital a diferentes emprendimientos en distintas categorías. En este caso han ganado ustedes en la categoría Sociedad Civil, hay que decirlo, con una plataforma web, poniendo la tecnología por delante, ¿no es cierto?, como protagonista para luchar contra la corrupción al interior de partidos políticos. ¿Cómo funciona, Manuel? ¿De qué se trata? Sí, la idea es que los partidos políticos, que son las organizaciones dentro de nuestra democracia representativa, que son las que luchan por el poder en elecciones, para administrar los miles de millones de soles de nuestro presupuesto público, deberían ser las organizaciones más transparentes, ¿no?, con una cultura transparente, de transparencia, con datos abiertos, moderna, que sea mucho más asequible a los militantes, que se respete la democracia interna. Todas esas características que yo te digo, lamentablemente, en la actualidad no lo son, ¿no? Más bien hay una desconfianza ante los partidos políticos, el desprestigio que tienen los partidos políticos actuales, con todas las denuncias que hay, los procesos que tienen los dirigentes partidarios. Yo creo que vimos en todo ese proceso, ya desde hace algunos años, la necesidad de poder transparentar las organizaciones políticas. O sea, el Estado está haciendo un esfuerzo, tímido todavía, por tener una plataforma digital única, ¿no?, con gobierno digital, o sea, bajo esa perspectiva. Las empresas también, las organizaciones políticas son las que menos tienen... Están haciendo uso. Exacto. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que los partidos, las organizaciones políticas en general, tengan sus organizaciones políticas abiertas a los jóvenes, abiertas a los ciudadanos, a sus militantes, que no se crea que las organizaciones políticas son algo oscuro, que se maneja entre cuatro o cinco personas. Entonces, la tecnología ayuda mucho a eso, como un mecanismo importante. Y es un momento, además, ideal, idóneo, hay que decir, para que las organizaciones políticas puedan utilizar ese tipo de herramientas, porque los ajustes, las reformas a la normativa electoral, ahora también así lo van a exigir. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, pues, a la necesidad de tener más militantes, por ejemplo, ¿no?, y que justamente las organizaciones políticas sean más vivas, como decías tú, y que tengan este tipo de mecanismos que los conecten, que los comuniquen, y que ayuden a vivir esta vida parlamentaria, ¿no?, o partidaria, perdón. Claro, y, bueno, lamentablemente la ley no se va a aplicar ahora, en estas elecciones de 2020. Exacto, no inmediatamente. Sin embargo, yo creo que es un avance todavía pendiente de un tema de reforma política. Y hay algo importante, en la ley actual, que se acaba de aprobar este año y lo ha publicado el Ejecutivo, en el artículo 7 de la nueva ley de organizaciones políticas, señala el uso de mecanismos digitales y analógicos para la elaboración del padrón de afiliados. ¿No?, con el apoyo de Renier. Ah, sí, sí. Y en ese sentido, yo quiero felicitar al Jurado Nacional de Elecciones, porque abrió el reglamento emborrador a la sociedad civil, y nosotros pudimos leerlo, y nos dimos cuenta de que había la necesidad de reglamentar también el uso de esos mecanismos, y presentamos una iniciativa para que se reglamente el uso de estos mecanismos. Nosotros, además del Kipu Data, que es esta plataforma grande para organizar y administrar partidos políticos de manera transparente, también tenemos un aplicativo que funciona con un smartphone para poder elaborar padrones digitales, tenemos convenio con Renier. Ah, que es el planillón electrónico, ¿no?, así le han llamado. Ese planeo electrónico ayuda muchísimo a la elaboración del padrón de afiliados, ¿no?, ¿por qué? Porque permite recolectar las adhesiones de los militantes en línea, ¿no?, y como tenemos convenio con Renier, solo pones la huella, y de esa manera se facilita en 15 segundos, y impide la suplantación y las firmas falsas. Bueno, y se gana muchísimo tiempo, además. Y es mucho más barato. Sí, con menos carga procesal, es más barato. Exacto. Ahora, este triunfo, esta distinción que te hace Democracia Digital, no es en base a ideas, esto ya está funcionando. Sí. Hay en la actualidad organizaciones políticas que ya están haciendo uso de estas herramientas, tanto de la plataforma, no sé si del planillón. Lamentablemente no. Sí, varias organizaciones políticas se han interesado en el uso de esta plataforma, porque les parece importante transparentar su organización, sus datos. Tiene varios módulos. Tiene un módulo de videoconferencias, la plataforma funciona a las 24 horas, no importa donde estés, ya no hay ese, a veces, no, no quiero ir al local porque es mucho tiempo, las excusas. No, esto funciona de manera permanente en línea. Hay módulos también para las actas, hay módulos también, una de las más importantes es el módulo de donaciones, porque te permite saber quiénes financian el partido y de qué manera usan este dinero dentro de su organización política. Extraordinario. Estamos viendo en la pantalla un poco, de fondo, cómo funciona esta plataforma, y está justamente la parte de donaciones. Es además, imaginamos, una plataforma de uso amigable, accesible. Sí, es muy sencillo, se tiene que registrar, un usuario, una contraseña, y el personero legal del partido podría usar su firma digital y no usar papel. O sea, además es ecoamigable, ¿no? Y cuando dices que eso sería, pues, para toda la población, estamos hablando de militantes que ingresen con un usuario, con una clave, o cualquiera, digamos, podría tener acceso a algún tipo de... Pero hay niveles de participación. Por ejemplo, una cosa es ser militante, otra cosa es ser simpatizante, o cualquier ciudadano... O tener un cargo directivo. Sí, otra cosa es ser dirigente. Entonces, o un ciudadano que quiera ver qué hace un determinado partido en un comité de provincia, o distrital, o nacional, puede verlo en línea. Muy bien. Hay que decir, además, que esta asociación, la Asociación para el Liderazgo y la Igualdad de Oportunidades, si bien ha tenido esa distinción en el 2019, ¿han empezado ustedes a trabajar desde el 2013? Sí, desde el 2013 venimos trabajando... Primero fue el aplicativo del panel electrónico, también ganamos una mención honrosa cuando estaba a prueba con RENIEC, y ahora que construimos la plataforma Kipu Data, estamos contentos porque ganamos el premio, y eso nos ayuda mucho a poder tener más contacto con las organizaciones políticas, porque nosotros no somos una empresa que quiere vender algún producto para que lo use y tener algún beneficio económico. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, y nuestro único objetivo es poner a disposición del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, de la RENIEC, esta iniciativa para que todas las organizaciones políticas y los ciudadanos que quieren hacer política transparente puedan usarlo de manera gratuita, es cuestión de conversar, llegar a un acuerdo, en convenios, y está ahí, está para usarse. Estupendo. Y lo menciono además y hago esta... comparto esta información sobre el 2013, porque claro, en estos años imagino que han ido ganando ustedes experiencia también sobre cómo funcionan las organizaciones políticas, porque no se puede hacer una plataforma, ¿no es cierto? Para, bueno, no es un cliente, pero para un actor, sin conocer ese actor y cómo funciona, y actualmente también qué es lo que se está haciendo, ¿no? Cuando habla sobre organización y administración de un partido político, sin una plataforma como esta, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se hace? En la actualidad. En la actualidad, exacto. Es lo que... bueno, nosotros sí hemos tenido que hacer un estudio, en primer lugar, de cómo funciona una organización política, de acuerdo a los estatutos, y además de acuerdo a lo que ha venido funcionando. Entonces uno se puede dar cuenta que hay cosas que deberían ser transparentes, como el uso de los fondos, las decisiones que se toman a nivel del SEM, del Comité Ejecutivo Nacional, las elecciones internas, hay otro módulo, elecciones internas, que también usa el lector biométrico para transparentar todos sus procesos. Entonces, estudiamos a los partidos y nos dimos cuenta que hay muy poca transparencia, hay muy poco respeto a los militantes. Estas elecciones que a veces se hacen a nivel de delegados, que en realidad lo que intentan hacer es más bien impedir el funcionamiento o la participación de la militancia a nivel nacional para orientar de alguna manera el voto hacia ciertos candidatos. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en donde las organizaciones políticas ya tienen que ser transparentes, tienen que respetar al ciudadano, al militante, y que no tengamos nuevamente estos círculos viciosos de corrupción. Mira, hace casi 20 años pasó lo de los Vladivideos, ahora vino el tema de la bajato, y los principales actores en todos estos procesos son los partidos políticos involucrados en estas acusaciones vergonzosas. Yo creo que el ciudadano ya se cansó, y ahora los milenials, que son los jóvenes que dentro de poco son los que nos van a gobernar, tienen que estar también adecuando sus ideas a la tecnología, a los avances tecnológicos, y esta es una gran oportunidad también de participar. Bueno, sin duda hay una necesidad de reforma al interior de los partidos políticos, que no necesariamente tiene que responder a los cambios de la normativa, van a venir esos cambios, claro que sí, pero tiene que haber en principio voluntad de cambio, de mejora, de llegar al ciudadano. Algo que no hemos mencionado es la continuidad también que ofrece esta plataforma, porque a diferencia de un local de campaña, digamos, ahora que vienen elecciones, eso está al alcance todo el tiempo, digamos, no es que cierra y abre. Y no importa dónde estés, en qué país, en qué ciudad, o sea, por ejemplo, los ciudadanos, los peruanos en el extranjero también podrían participar. Tener acceso. No importa la hora, son las 24 horas, en verdad tienes un partido vivo, algo que no pasaba ni en los 70s ni 80s, que había partido de más, ahora vas a tener un partido vivo, con respeto a la democracia interna, al militante, y sobre todo una cultura de transparencia, que eso es fundamental para aquellos que quieren acceder al manejo y la administración de fondos públicos. Muy bien, Manuel, bueno, ojalá que próximamente, pronto, en realidad, más organizaciones políticas tomen la decisión, expresa la voluntad de cambio, de reforma, de mejora al interior de sus organizaciones a través de herramientas como esta. Seguramente habrán otras, quizá, no lo sé, pero esa está buenísima y acaba de tener una extinción del Premio Nacional Democracia Digital 2019. ¿Algo que quieras agregar? Sí, que nos pueden encontrar como alioperu.org, es en nuestra página web, o también en nuestras redes, o Manuel de la Hila, para cualquiera. Todos los partidos están invitados a usar esta plataforma, a transparentar sus procesos y a darle una esperanza a los ciudadanos, después de todo esto, esta vergüenza nacional sobre los problemas de corrupción, yo creo que es importante decirle, no todo está terminado, no todo va a ser corrupción, hay posibilidades de usar nuevos mecanismos para ser más transparente la política y, por lo tanto, tener mejor representación nacional. Muy bien, la lucha ante corrupción tiene que ser práctica, no solo teórica, no hay que decirlo, ¿no es cierto?, hay que hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Manuel del Águila, representante de la Asociación para el Liderazgo de Igualdad de Oportunidades.